en la actualidad internet y la tecnología informática han permitido el nacimiento de diferentes plataformas digitales destacando las redes sociales por su gran impacto en nosotros estas redes como facebook instagram y whatsapp entre otras han modificado no sólo la forma en que nos comunicamos sino también nuestros hábitos de consumo así el consumidor actual busca y solicita mayor información sobre productos o servicios antes de realizar una compra usando los medios digitales para comunicarse por ello se vuelve indispensable contar con un catálogo de productos de nuestro negocio que podamos compartir con nuestros clientes o potenciales clientes para elaborar un catálogo de productos de forma muy rápida y sencilla podemos hacer uso de canva que es una plataforma web que cuenta con una gran variedad de plantillas prediseñadas que nos permiten realizar diseños con aspecto muy profesional veamos cómo utilizarla para ir al sitio web de canva ingresamos en google canva en los resultados de la búsqueda hacemos clic sobre el siguiente resultado también podemos ingresar directamente la dirección del sitio web en la barra de direcciones como canva.com una vez aquí canva nos solicita crear una cuenta de usuario para empezar a usar su aplicación también nos indica que al registrarnos el servicio será gratis por siempre incluso nos advierte que si no hemos diseñado nada de nada en toda nuestra vida con canva será muy sencillo hacerlo para registrarnos disponemos de varios métodos con tu cuenta de google con tu cuenta de facebook o con tu correo electrónico ahora elegiremos registrarnos con facebook que es un método súper rápido y sencillo hacemos clic en regístrate con facebook en la ventana que se abrirá hacemos clic sobre continuar en seguida canva nos pide indicar qué uso le vamos a dar aquí podemos elegir la opción que más se ajuste a nuestro perfil en este ejemplo elegiremos personal en la siguiente ventana canva nos ofrece probar la versión pro gratis hagamos clic sobre quizás más tarde finalmente podemos empezar nuestro primer diseño ya que en este tutorial deseamos crear una presentación para nuestro producto escribamos producto en la barra de búsqueda y hagamos clic sobre presentación de producto a continuación canva nos mostrará las diferentes secciones de su entorno como la sección plantillas donde podemos encontrar varios diseños de plantillas para presentación de producto listas para empezar a editarlas también tenemos el espacio de trabajo donde incluiremos los distintos elementos que componen nuestro diseño y que podemos editar en la parte inferior podemos disponer de herramientas que nos permiten reorganizar nuestro diseño por último nos señala dónde podemos encontrar las herramientas de presentación muy bien empecemos eligiendo una plantilla para nuestro diseño como vemos tenemos mucha variedad disponible podemos hacer clic sobre algún diseño para poder ver las diapositivas que lo conforman esta me gusta usemos esta plantilla para poder usar esta plantilla simplemente hagamos clic sobre una de las imágenes disponibles automáticamente se aplicará a nuestro espacio de trabajo una vez aquí podemos editar el contenido ya tenemos la primera página de nuestro diseño y antes de empezar a editar exploremos algunas herramientas disponibles en la parte lateral izquierda de la página podemos ver una serie de iconos cada uno de estos iconos agrupa elementos que podemos insertar a nuestros diseños el primer icono es plantillas que como hemos visto nos presenta plantillas de diseños listos para editar el segundo icono es archivos subidos que nos permite subir nuestros propios archivos del tipo imagen o vídeo para luego usarlos en nuestros diseños debajo encontramos fotos donde disponemos de una gran galería de fotos que podemos usar en nuestros diseños luego tenemos texto que nos permite agregar diferente tipografía a nuestro diseño también tenemos música vídeos y fondos que también nos permiten insertar elementos cabe mencionar que en la versión gratuita no podemos usar los elementos que estén marcados como pro solamente los que son gratis ya que si hiciéramos uso de algún elemento pro sin tener una cuenta pro activada no podremos descargar o compartir nuestro contenido libremente muy bien ahora sí empecemos a editar nuestro diseño en esta primera página mostraremos el nombre de nuestro negocio primero eliminemos el contenido que no deseamos seleccionamos todo el contenido que no deseamos y presionamos suprimir en este cuadro reemplazaremos el texto por el nombre de nuestro negocio dulces deli al seleccionar un elemento se mostrarán las herramientas que permiten editarlo en la parte superior podemos ver alineación alinearemos nuestro texto al centro luego moveremos el texto a la parte central de la página eliminaremos este texto y ajustaremos el color del nombre de nuestro negocio en la parte superior podemos ver el color del texto al hacer clic sobre éste aparecerá una paleta de colores elegiremos blanco y dado que este es un diseño preestablecido nos damos cuenta que tiene un valor de transparencia fijado en la parte superior hacemos clic sobre la herramienta transparencia y ajustamos el valor a 100 muy bien ahora sí el color es blanco para disponer de más espacio podemos hacer clic sobre la flecha ocultar muy bien ahora sí insertemos nuestro logo dado que canva no dispone de nuestro logo debemos subir nuestro propio archivo vamos a archivos subidos y hacemos clic sobre subir imagen o vídeo aquí seleccionamos el logo que deseamos y se subirá a nuestro espacio de trabajo en canva para usarlo podemos arrastrarlo o hacer clic sobre el elemento acomodamos el elemento y ajustamos el tamaño vamos a centrarlo también ajustaremos el tamaño del texto listo ya tenemos nuestra primera página diseñada ahora agreguemos una nueva página vamos a la sección plantillas y hacemos clic sobre la plantilla que hemos usado recientemente ahora elegiremos el diseño de la segunda página me gusta éste y hacemos clic sobre agregar como nueva página muy bien ahora editemos nuevamente el contenido reemplacemos el texto por brownies de chocolate ajustemos el valor de transparencia perfecto reemplacemos el texto ahora ajustamos el tamaño del texto para poder visualizar mejor nuestra página podemos cambiar el porcentaje de la vista al 50 por ciento ajustamos el interlineado del texto ahora duplicaremos este texto hacemos clic derecho copiar clic derecho pegar para esta acción que ambas necesita permisos hagamos clic en permitir una vez pegado el texto movemos el texto y editamos el contenido luego alineamos el texto hacia la derecha y cambiamos el tamaño del texto ahora seguimos duplicando el texto y modificando el contenido muy bien ahora vamos a cambiar la imagen para ello vamos a insertar una imagen acorde a nuestro diseño vámonos a fotos y aquí vamos a buscar brownies en los resultados buscamos la imagen más acorde con nuestro diseño esta es una imagen gratuita hago clic para insertar en la página ahora voy a arrastrar la imagen para reemplazar el contenido muy bien ahora vamos a agregar algunos detalles más para mejorar nuestro diseño vamos a elementos y seleccionamos la forma cuadrado lo arrastramos hasta la esquina y ajustamos el tamaño seleccionamos la figura para cambiar el color excelente ahora duplicamos la figura y la colocamos en la esquina contraria muy bien con eso quedó lista nuestra segunda página vamos a ajustar el porcentaje de la vista para ver nuestra página completa muy bien para la tercera página vamos a duplicar la segunda página podemos hacer clic en la herramienta duplicar y habremos duplicado la página empezamos a editar el contenido de esta página en este caso reemplazaremos la imagen con una imagen de archivo para ello subiremos nuestro archivo una vez que carga la imagen podemos importarla a nuestro diseño ahora hacemos clic sobre la imagen para insertarla y arrastramos para reemplazar el contenido incluso podemos hacer algunas modificaciones listo, quedó lista nuestra tercera página la siguiente página será la última página de nuestro diseño y estará dedicada a la sección de contacto para ello volvemos a la plantilla y seleccionamos este diseño agregamos como nueva página y ahora editamos su contenido muy bien, modificaremos ese texto ajustaremos el tamaño ajustaremos también la alineación y la posición del texto duplicamos el texto con ctrl c, ctrl b y editamos el contenido del texto ajustando el tipo y tamaño de letra también eliminamos el contenido que no deseamos luego copiaremos el nombre de nuestro negocio que ingresamos en la primera página y ajustaremos su tamaño y posición ahora subiremos las imágenes para nuestros medios de contacto y una vez subidas las imágenes las comenzamos a importar a nuestro diseño ajustamos el tamaño de las imágenes y las ordenamos adecuadamente para ingresar los datos de contacto vamos a duplicar el texto y editar el contenido muy bien, después de haber hecho algunos ajustes y modificaciones por fin tenemos listo nuestro diseño veamos las páginas que componen nuestro diseño también podemos verlas en el administrador de páginas excelente, ya tenemos listo nuestro diseño ahora lo que queda es descargar nuestro documento para ello hacemos clic en la herramienta iniciar presentación luego hacemos clic sobre la opción descargar en tipo de archivo seleccionamos pdf estándar y hacemos clic en descargar una vez que Canva tenga listo nuestro diseño descargará el documento abrimos el archivo descargado y listo tenemos nuestro diseño en formato pdf y listo para compartirlo para compartir nuestro catálogo a través de whatsapp debemos enviarlo como archivo seleccionamos el documento lo enviamos y listo nuestro contacto recibirá nuestro archivo en formato pdf una buena práctica es compartir en vez del archivo solamente un enlace a nuestro archivo en google drive para ello debemos subir nuestro archivo a nuestra cuenta de google drive para subirlo simplemente hacemos clic sobre la carpeta donde deseamos colocarlo clic derecho subir archivos seleccionamos el archivo que deseamos subir clic en abrir y listo nuestro archivo ya está en google drive para compartirlo hacemos clic derecho sobre el archivo seleccionamos la opción obtener enlace para compartir copiamos el enlace vamos a whatsapp y pegamos el enlace así nuestro contacto no tendrá el archivo almacenado en su teléfono sino que si desea consultarlo podrá verlo fácilmente en google drive la ventaja de tenerlo en google drive es que si deseamos actualizar nuestro archivo nuestro contacto siempre tendrá una versión actualizada a través del mismo enlace cabe mencionar que este diseño queda guardado dentro de nuestra cuenta en Canva para visualizarlo podemos ir al botón inicio en la parte superior en el menú hacemos clic sobre todos tus diseños y se mostrará nuestro reciente diseño muy bien así culminamos el tutorial crea un catálogo de productos con Canva esperamos que este tutorial les sea de mucha utilidad y que junto a su creatividad e imaginación puedan crear magníficos diseños en Canva si están en youtube no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus sugerencias o comentarios nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!